Desde 1961, en la realización de subastas, donde empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria, contamos con la nueva herramienta y la plataforma tecnológica más importante del país. Aquí podrás subastar online y presencial. En unos breves clics podrás ver todo el contenido. Bienvenidos a Agusti LSRL, Subastas de Activos Industriales. Ingresá a nuestro sitio web. En solo tres pasos podrás participar en nuestra plataforma. Primero debes registrarte. Agusti LSRL Luego, completá los datos personales. Enví a contrato firmado. Ingresá nuevamente con usuario y contraseña. Solicita Habilitación. Ya podés ofertar. Nuestro operador te indicará los pasos a seguir. Debes enviar cheque o depósito en garantía. Elige tu categoría, tanto en rodados, construcción, industria, máquinas viales, petróleo, metalúrgico, propiedades, entre otros. Agusti LSRL Subastas de Activos Industriales Subastas de Activos salvar el país. Maruka en Francia Surna 2030 Gracias por ver el video.